La plataforma Goteo Andalucía nacía en mayo de 2013 para financiar proyectos empresariales, sociales o culturales de Procomún, entre ellos el cómic Mundos Diferentes, que aborda en un tono desenfadado el día a día de las personas sordas, el segundo álbum del grupo de rock Cuesta Bajo, Villalítica, un centro de experimentación de la prehistoria en la localidad granadina de Loja y la huerta de Bui, que además de cultivar frutas y verduras, fomenta una cultura ecológica y quiere poner en valor la Vega de Granada. Guadalinfo reunió recientemente a sus promotores para celebrar una jornada de trabajo en la que dieron a conocer las experiencias y debatieron sobre las ventajas e inconvenientes del micromecenazgo y cómo afrontar un proyecto sin perecer en el intento. Cómo planificar la campaña, cómo vivieron el desarrollo, qué recomendarían a futuros promotores o qué cambiarían si partiran de nuevo de cero, fueron algunas de las preguntas que se respondieron durante la jornada. Tras unos minutos de reflexión, llegó el turno de poner en común vivencias, sorpresas, cuestiones aprendidas, métodos de trabajo y alguna que otra decepción. Y es que no son pocos los obstáculos a los que tienen que hacer frente los promotores, algunos llegados incluso desde entornos cercanos. Así, en el caso de Isabel de las Heras, autora de mundos diferentes, reconoció por momentos sentirse sola a la hora de encontrar más apoyos en ONGs o asociaciones de ayuda a personas sordas. El problema que ha habido es que las entidades escuchan a otras entidades pero no escuchan a las personas. Es por ello que José Luis Salamanca, WI, quiso destacar la importancia de buscar ayuda más allá de lo que cada promotor puede considerar la comunidad. Y a mí me ha dado muy buen resultado ir a comercios que no tenían nada que ver con el tema de la huerta. Y clientes y gente que ha hecho aporte al proyecto luego se han convertido en clientes de la huerta. A pesar de la difusión de Goteo Andalucía y el apoyo de Guadalinfo, iniciar una campaña de crowdfunding no es nada fácil. Quizás porque el primer inconveniente con el que se encuentran es el desconocimiento de este tipo de campañas. Por ello, el uso de las redes sociales es vital. Primero para darlo a conocer, pero también para mostrar cómo financiarlo. Es muy importante adaptar para las personas que no sepan cómo aportar y que no conozcan Goteo. Adaptarlo a través de vídeos y contando paso a paso cómo hacer las gestiones para aportar dinero. Familiares, amigos o antiguos compañeros de trabajo suelen ser los primeros contactos a quienes dirigir el proyecto. Incluso podemos contar con otras personas fuera de nuestro entorno, pero saber que están ahí apoyando no es suficiente. Como aseguró WI, hay que insistir. Una de las cosas más importantes es que no puedes dar nada por hecho. O sea, tienes que coger a la persona y tienes que llevarla directamente al banco para que haga el ingreso, porque si no, no lo consigues. Una forma de encontrar financiación fuera del entorno, además de ser transparentes con quienes han ayudado al proyecto, es ir dándolo a conocer paso a paso, como hicieron María y Roberto de Villalítica. Todo el mundo sabe lo que pasa en Villalítica cada día. Si hemos hecho una bramadera, si Roberto se ha quemado porque se ha quitado la camiseta, todo el mundo sabe todo. Una vez se sabe que es el crowdfunding, se tienen los contactos y se ha llevado a cabo la planificación, hay 40 días para lograr el primer objetivo de la financiación, aunque Omar, guitarra de cuesta abajo, advierte. Una cosa de las que hay que tener presente es que uno piensa que 40 te dan para mucho, pero al final, 40 días es poco tiempo. Como comparten todos los promotores, contar con una buena planificación de esos 40 días ayuda y mucho, pero también se depende del trabajo que se haga cada día. ¿Y cómo se consigue? La clave la da Quique, el vocalista. Bueno, visto lo nervioso que se pone uno y cómo se pone a dar mucha caña en las últimas seis horas, en el último día, yo creo que hay que vivir los 40 días como las seis horas últimas. Durante la jornada de trabajo, las experiencias de cada promotor fueron quedando plasmadas hasta llegar a unas conclusiones centradas en 10 claves que todo promotor debería conocer. Pincha en este enlace para saber cuáles son.